Venga, vamos No puedo No ves que te se suelta Toma, venga Te ha tallado de él, Dilan Vaya patanque que me estoy reventando con él Venga, ya Pero ven, ven, Dilan, ven Pero gánalo con las dos manos Así, mira Esta, ya está, fuerte ahí Y esta, venga, ven, ya está Venga, ya está, venga Ahí, venga, ya Venga, vamos, Dilan, vamos Pero que no puedes ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo vas a acariciarlo? Ahí, venga, agáralo, agáralo Ven, Dilan, ven Ven aquí, que llora el niño, ven Déjate llevar, ven aquí Ven aquí Venga tú también Déjate llevar ahí por el niño Toma Ya está, ya está Venga, ya está Quieto, Dilan, quieto Ya está Vamos, venga, vamos para allá Vamos Vamos para casa Te voy a dejar en casa No te llevo más así Vete al lado del niño Vete al lado del niño Venga, Dilan Al lado de tu bebé, venga Ahí, venga Dilan Dilan, para casa Dilan, para casa Dilan, Dilan, para casa Vamos, Dilan, vamos Venga, para no la suerte No la suerte Quieto, Dilan Ya, venga, ya Vamos Venga Venga Que lo cojas con la punta Mi bebé con un año Me cago Fuerte, gárralo ahí fuerte Fuerte Venga, venga, ya Venga Ven, Dilan, ven Dilan Ven aquí A ver, ponte de este lado Ven Venga 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 Venga, ya Toma de este lado Venga Venga Pero va a vivir Rinc Va a morir Rinc Ahora que no va a querer Llegar Pero ya Pero cada vez Queremos Pero ya Porque quiere ver a su pelito Quiere llevarlo Pero no lo suertes No lo suertes Pero que te toques ganachos Que si no, no puedes Tomas A ver Ven allá Por este lado A ver La mano derecha así Todavía está Venga Vamos, Dilan Que si no me da la tabara Tío Dilan Ay, padre Qué coraje tengo Venga, ya Ven, ven, Dilan Ven